Hola, me llamo Juan José Cano, muchos me conocen como JJ. Soy locutor comercial, esta es una muestra de mi trabajo. Vení a disfrutar de termas del río hondo, la maravilla de sus aguas termales, su disque frontal, su aeropuerto, autódromo internacional y por supuesto, lo más incomparable, la tranquilidad de su ciudad, un lugar ideal para descansar. Mecars te da la posibilidad de llegar a tu cero kilómetro, visita nuestro local de Francisco Serrano 219 que tenemos un plan a tu medida. La fiesta más sin haber salido, llega a termas del río hondo. Sonjar 2022, los mejores coches Turin, equipados con todo el sonido. Ahora, en Villa Balnearia, Villa Pharma, la farmacia que tanto esperabas, una amplia variedad y gama en medicamentos y accesorios. Todo para el bebé. Villa Pharma.